Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en nuestra charla de los jueves. Para hoy tenemos una charla muy especial. Hoy estamos conectados desde la Secretaría de Medio Ambiente de La Calera, gracias a nuestros amigos de la Secretaría que nos abrieron este espacio y también nos están acompañando varios del equipo, Caroline, entre ellos. Bien, nuestra charla de hoy es sobre macroinvertebrados acuáticos y nuestro conferencista es nuestro querido vigía Nicolás Diceña. Bien, la conferencia está programada de 5 a 6 y 30. Estamos empezando un poquito tarde. Qué pena con ustedes. Estamos cuadrando aquí unos detallitos, pero vamos a hacer beneficiosos para la hora de terminación. Gracias. Como siempre, pues queremos recordarles un poco acerca de nuestro programa. Les recordamos nuestro fin último, el lograr la transformación del río Teusacá, apoyándonos en el fortalecimiento de la gobernanza. Y esta conferencia de hoy es parte de ese ejercicio de fortalecer la participación de todos los actores presentes en la cuenca. Bien, queremos recordarles. Nuestras líneas de acción, las líneas de acción del programa son tres. La primera, la primera, ciencia ciudadana, desde donde hacemos nuestros ejercicios de monitoreo participativo de la calidad del agua y la biodiversidad. Nuestra segunda línea de acción, y es donde encaja la conferencia, es la línea de investigación científica, desde donde hemos venido promoviendo diferentes proyectos de investigación en la lanza. Con colegios y universidades interesados en la cuenca, y allí es donde queremos centrarnos hoy. Entonces, vamos a pedirles, por favor, que nos ayuden firmando la lista de asistencia. Pueden escanear el código que tenemos en la pantalla, o en un momento vamos a poner en el chat el enlace para que puedan diligenciarlo. El broker, ¿no? Así es. ¿Reseando? A ver, ¿qué? Es que no se está viendo hoy. ¿No se está viendo? No. ¿Hay cuando es la que está en la plantilla, esta que se está viendo en una вч? Okey. ¿Qué estoy haciendo? Espérame. ¿Quéете está viendo? Pueden escanear el código. en la primera semana ahí está o no está espérame que se volvió se salió cierto estoy presentando estoy presentando ahí se está viendo o tampoco chicas no, no ahí sí o tampoco no se está viendo Lina y Juli espera en compartir pantalla abajo te sale una flechita que dice compartir pantalla ahora sí creo que ahí ya está ya está en la presentación sí señora ok, perfecto bien, entonces ¿por qué esta conferencia? y pues básicamente lo que queremos contarles es que hemos venido y entonces aquí como cambio de diapositiva lo que queremos contarles es que hace ya un poco más de tres años iniciamos un ejercicio de investigación con el Colegio del Salitre y el año pasado en alianza con la Secretaría de Ambiente la CAR CEMEX iniciamos un gran reto y fue vincular a más instituciones educativas en este proyecto de investigación actualmente estamos trabajando con 12 colegios y 4 entidades del municipio de La Calera para un total de 16 instituciones vinculadas en un mismo proyecto de investigación en el que estamos aplicando una misma metodología y lo que buscamos en este ejercicio es evaluar la calidad del agua de los afluentes del río Teusacá con el apoyo de diferentes colegios entonces lo que les vamos a contar hoy a cargo de Nico tiene que ver con la metodología con la importancia de los macroinvertebrados acuáticos y por qué se utilizan para poder evaluar la calidad del agua muy pronto vamos a estar también compartiéndoles un boletín que muestra los resultados que hemos obtenido con estos 16 colegios como les decía es un proceso que estamos adelantando en alianza con todas las organizaciones que ven en la pantalla entonces creo que sin más preámbulo Nico te damos la palabra y pues obviamente para quienes no conocen a Nico Nicolás Diseño es siguiente biólogo de la Universidad del Bosque y es la persona que todo el tiempo nos está apoyando en nuestra red de biodiversidad con la identificación de todos los insectos entonces hoy con su característica generosidad nos va a explicar qué son los macroinvertebrados acuáticos y esto nos va a permitir seguir avanzando en el conocimiento de la cuenta muchas gracias a todos Nico todo tuyo siéntate acá y dame y vosotros nos 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 tenemos la introducción al grupo vamos a hablar un poquito como de su ecología y su biología y posteriormente hablaremos de cada uno de los grupos bien entonces vamos a decir que que dentro de los diferentes ambientes que existen, vamos a encontrar que los organismos van a ser restringidos a diferentes áreas. No es lo mismo los organismos que encontramos en ecosistemas de agua dulce como los que encontramos en agua salada, por ejemplo, o de la misma forma, no son los mismos organismos que vamos a encontrar en ecosistemas terrestres o los que vamos a encontrar en sistemas de agua dulce. Entonces, vamos a decir que de la misma forma en que los ecosistemas son sistemas dinámicos y son sistemas heterogéneos, también van a ser las especies que se van a concentrar en esos diferentes ecosistemas. Entonces, una pregunta con la que vamos a empezar la charla es ¿qué es un macroinvertebrado? Entonces, cuando hablamos de un macroinvertebrado, pues tenemos que hacer una referencia en que un macroinvertebrado son todos aquellos organismos que podemos ver a simple vista, o aquellos organismos que tengan tamaños superiores a los 0.5 milímetros de longitud, o aquellos que se puedan capturar con una malla de pesca, la cual cada uno de los cuadritos que componen la malla no superen los 25 micrómetros de longitud. Y cuando hablamos de organismos macroinvertebrados, vamos a hablar de organismos propiamente invertebrados. Aquí no vamos a hablar ni de vertebrados, no vamos a hablar ni de aves, ni de mamíferos, ni de reptiles, ni de anfibios, sino que vamos a hablar de otros organismos, los cuales en su mayoría van a ser artrópodos, especialmente insectos. Bueno, aquí los podemos ver, aquí podemos ver, por ejemplo, a los platelmintos, a los gusanos planos, a los nematomorfos, a los anélidos o gusanos segmentados, a los artrópodos, y aquí los vamos a ver que van a estar divididos en filum, clase, orden, y algunos van a estar representados en familia. Bien, cuando hablamos de ecosistemas dulceacuícolas, los vamos a ir en dos grandes grupos, en ambientes lóticos, aguas con corriente, vamos a tener los ruidos, las quebradas, ambientes lénticos, como van a ser los lagos, humedales, charcos y lagunas, ambientes que van a ser estáticos, y aquí también los podemos clasificar según su función o de acuerdo a su productividad primaria. Vamos a tener sistemas oligotróficos, que van a tener una alta producción o una alta actividad primaria, y vamos a tener ecosistemas eutróficos, donde vamos a tener una baja productividad primaria. ¿Perdón? Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, ahí. Eso creo que, creo que ya los invité, no sé. Bueno, cabe aclarar que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no necesariamente tenemos que terminar la charla, o sea, en el transcurso me pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces, aquí pasó algo. Ok, entonces, como les decía, entonces, podemos clasificar los ambientes según su movimiento, donde tenemos ambientes lóticos, ambientes lénticos, donde no hay movimiento, y por su productividad primaria, oligotróficos, alta productividad primaria, y eutróficos, baja productividad primaria. Bien, otra característica, bueno, cuando hablamos de sistemas lóticos, vamos a clasificarlos en dos categorías, vamos a hablar de sistemas permanentes o intermitentes. Cuando hablamos de sistemas permanentes, estamos hablando de quebradas, estamos hablando de fluidos, donde constantemente el agua va a fluir, donde, pues, si bien es cierto, pueden haber temporadas donde el nivel del agua, donde el nivel del agua se disminuya, no es algo tan drástico. Y estamos hablando de sistemas intermitentes, los cuales, donde hay estaciones supremamente marcadas, donde hay una estación donde va a haber agua, y otras donde va a haber una temporada netamente seca. Y aquí vamos a clasificar a los organismos. Aquí, en la parte inferior, vemos aquellos organismos que van a vivir en este tipo de sistemas, donde el agua constantemente va a fluir. Entonces, cuando hablamos de sistemas lóticos, sistemas con movimiento, ruidos y quebradas, vamos a ver que el número de organismos va a ser mucho mayor, ya que es porque se van a crear diferentes ecosistemas o diferentes microhábitats que van a permitir la formación o la colonización de diferentes organismos. Entonces, dentro de esos microhábitats o dentro de esas diferentes secciones del agua, vamos a clasificar la zona madícola o zona higropédrica, en la cual se caracteriza, porque es una zona que se forma asociada a las piedras que tenga el cuerpo de agua. Entonces, se forma una delicada capa de agua o una película de agua, y en esa zona la vamos a denominar como zona madícola o zona higropédrica. Posteriormente, vamos a determinar que en estos cuerpos de agua vamos a tener zonas erosionables, eso significa que la fuerza del agua va a transportar partículas, y vamos a tener zonas de deposición o zonas depocionales. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser aquellas zonas donde las partículas, las cuales son movidas a través del agua, van a quedar estancadas en diferentes porciones de la quebrada, por dar un ejemplo, y vamos a tener zonas de salpicadura, que son sencillamente zonas como puede ser una cascada, en las cuales el agua está cayendo de forma continua, generando una zona de salpicadura, en la cual van a haber diferentes organismos que se van a adaptar a dichas condiciones. Y por último, vamos a tener la zona hipofreica, en la cual las aguas freáticas o las aguas de subsuelo se van a mezclar con las aguas que están encima de estas, que están en el suelo, y van a crear en algunos casos manantiales, o si las cuevas tienen actividad, o perdón, o si la zona freática tiene actividad geotermal, se van a crear diferentes tipos de manantiales. Bien, cuando hablamos de ambientes lénticos, estamos hablando obviamente de humedales, de lagos, de charcas, incluso una lata, un pedazo de tronco, puede servir como un ambiente léntico. Y estos, a diferencia de los ambientes lóticos, pues no van a tener tanta diversidad de hábitats, porque a lo largo de todo el gradiente, o a lo largo de toda la matriz, pues vamos a ver que las condiciones van a ser siempre las mismas. Sin embargo, podemos clasificar tres zonas principales en los ambientes lénticos. La zona del litoral, en la cual vamos a encontrar plantas que van a estar asociadas, plantas acuáticas, en las cuales vamos a encontrar diferentes organismos. La zona lipnética, en la cual va a ser la zona fótica. La zona de luminescencia, donde va a haber presencia de luz. Y la zona profunda, o la zona de penumbra, en la cual la luz no va a poder penetrar en esos diferentes ecosistemas. Entonces, vamos a tener tres zonas dentro de los ambientes lénticos. Bien, otra característica van a ser las fitotelmatas. Cuando hablamos de una fitotelmata, estamos hablando de una estructura vegetal, la cual tiene la capacidad de absorber o de mantener agua. Entonces, en este caso tenemos a las heliconias, que las hojas están en la capacidad de absorber agua. Tenemos algunas plantas carnívoras del género Nepenthes, las cuales tienen estructuras similares a frascos o a vasijas, con las cuales absorben el agua y ahí pueden permanecer algunos organismos. Tenemos, en el caso de las... De las bromelias, las cuales, por la forma y la disposición que tienen las hojas, que se forma como de disco, donde cada una de las hojas se sobrelapan y crean estructuras en las cuales se puede acumular agua. Creo que hay preguntas en el chat o es impresión mía. Yo te ayudo. Ok. Eso, bueno. Entonces, eso es una fitotelmata. Entonces, es una estructura vegetal que tiene una forma o tiene una disposición de cavidad, la cual permite almacenar agua y también es un hábitat para algunos macroinvertebrados. Bueno. Cuando hablamos de aguas subterráneas o aguas freáticas, vamos a decir que los sistemas cavernícolas o los sistemas de cueva actualmente contienen el 97% del agua dulce del planeta. Entonces, después de los glaciares, son el sistema más importante y es el reservorio más importante de agua dulce en el planeta. Y debido a sus condiciones de penumbra, vamos a encontrar diferentes organismos. Nico, me dicen que hay más personas que se pueden ingresar. Ok, no. Creo que ya. Sí, creo que. Ven aquí como puedo. Sí, un poquito. Sí, aquí, bueno. Pongamos otra vez aquí. Ok, no. Entonces, vamos a decir que las cuevas, debido a sus características de penumbra, pues no hay presencia de organismos primarios, o sea, no hay de organismos fotosintéticos como pueden ser las plantas. Entonces, los organismos, que principalmente van a ser animales, pues van a tener características que les van a permitir adaptarse a esta condición. Y en el caso de los macroinvertebrados, los vamos a denominar como estignobiontes, o van a ser aquellos organismos acuáticos que van a vivir en las cuevas. Van a tener este nombre de, o esta denominación de estignobiontes. Vamos a decir que las cuevas, a nivel local, van a tener pocas especies. Sin embargo, a nivel regional, vamos a decir que van a tener una alta diversidad de especies. Y esto obedece al principio a que en las cuevas... Ok, alguien tiene el micrófono prendido. Espera que voy a admitir a una persona. Entonces, vamos a decir que las cuevas... Vean, cada ecosistema que podemos encontrar en una cueva es un ecosistema único, con únicas especies y con únicas condiciones. Entonces, lo que encontremos... Probablemente. Solo lo podemos encontrar en esa cueva. Es muy probable que en esa cueva los animales que encontremos solo se encuentren en esa cueva. Y por lo tanto, vamos a decir que a nivel regional va a haber una alta diversidad. Ya que esa alta diversidad... Ya que debido a esas características únicas... Va a haber una alta diversidad en las cuevas. Hola, Patricia. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Patricia Velasco. Listo. 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 Otra característica que van a tener, digamos, las cuevas, además de su alto nivel de endemismo y su alta representatividad de especies exclusivas, va a ser la forma en que los cuerpos de agua se van a distribuir. Entonces, vamos a decir que cuando las aguas freáticas o las aguas de las cuevas emergen hacia la superficie, se van a generar manantiales. Y esos manantiales también son hábitats o son ecosistemas los cuales los macroinvertebrados los pueden aprovechar. Incluso, si las cuevas tienen una actividad geotérmica, va a haber presencia de manantiales. Y pues, dentro de los manantiales, pues, al haber altas temperaturas, pocos organismos pueden sobrevivir en dichas condiciones. Sin embargo, algunos organismos, como pueden ser ácaros, ácaros acuáticos de la familia termacáridae, pues, dentro de su cuerpo van a tener una serie de proteínas que les van a poder permitir sobrevivir en condiciones adversas. ¿Dónde está? Creo que se trabó, o es impresión mía. Dentro del ciclo de vida, vamos a tener macroinvertebrados que van a tener un ciclo biológico totalmente asociado al agua. O sea, van a ser acuáticos estrictos. Aquí vamos a tener a los anélidos, a los gusanos segmentados, a los gusanos planos, los platelmintos, los moluscos, los crustáceos, mientras que otros, como van a ser los insectos, van a vivir una parte, especialmente su etapa larval, dentro del agua y después van a emerger a la superficie como individuos adultos. Aquí tenemos a las libélulas, algunos mosquitos, algunos simenópteros, algunos lepidópteros, algunas mariposas tienen esa condición o los que tenemos aquí en pantalla, como es efemeróptera, odonata, plecóptera, megalóptera, tricóptera, entre otros grupos de insectos que tienen esa condición. Otros tienen una característica particular en la cual el adulto es el individuo acuático, mientras el juvenil o mientras la fase larval va a ser un individuo netamente terrestre. En dicha característica vamos a tener al grupo de los nematomorfos o gusanos crin de caballo y algunos mosquitos de la familia dríopide. Otra característica que van a tener los macroinvertebrados es que en el trópico van a ser organismos multivoltinos. Esto quiere decir que a lo largo de un año vamos a tener individuos que van a tener más de una generación, van a tener múltiples generaciones y múltiples ciclos reproductivos. Mientras cuando hablamos de univoltina, estamos hablando de aquellos organismos que a lo largo de un año van a tener una sola generación. Y entonces aquí va a haber algo interesante. Entonces, en el trópico vamos a tener organismos multivoltinos y en zonas templadas vamos a tener solo organismos univoltinos o semivoltinos, los cuales van a tener un ciclo reproductivo ya sea una vez al año o dos veces al año. Eso significa entonces que cuando estamos haciendo nuestro monitoreo de macroinvertebrados y encontramos un bicho de esos, nos puede indicar que la condición del ecosistema podría haber permanecido por un periodo de tiempo máximo del ciclo de vida de ese bicho, ¿cierto? Sí. O sea que eso significa que cuando encontremos macroinvertebrados que tienen un ciclo de vida mayor, podríamos por lo menos lanzar como hipótesis que esa condición buena, mala o regular del agua ha podido permanecer por un periodo de tiempo prolongado, ¿cierto? Sí. Que me parece súper interesante para el ejercicio de monitoreo de macroinvertebrados que estamos realizando. ¿Está bien esa? Sí, sí, sí. Y damos un ejemplo, o sea, hay una laguna aquí, la vereda de Mundo Nuevo que se llama La Chucua, o bueno, un humedal que se llama La Chucua. Entonces, si uno va a principio del año, lo que sería enero, febrero, marzo, abril, uno la va a encontrar en temporada seca. Y si uno va por esas fechas, vamos a ver que está totalmente llena y va a haber una gran cantidad de organismos. Entonces, ahí vamos a ver que los organismos que viven ahí son organismos univoltinos, los cuales van a tener una sola generación o una sola puesta de huevos en el año, ya que está condicionado por la época de lluvia. Genial. O sea, que si nosotros la encontráramos, o sea, lo que yo más quiero, digamos, de esta charla de hoy, Nico, que se conecta con nuestro proyecto de investigación con los colegios, es que intentemos ver cómo estos conceptos que tú nos estás explicando y que, digamos, nos hemos profundizado en otros momentos, nos permitan interpretar los resultados de los macroinvertebrados que encontramos durante nuestros muestras. Si tú dices que estos huevitos fueron puestos en un periodo húmedo, eso significaría que si nosotros lo encontramos en el periodo seco, podríamos entender que las condiciones del agua han permanecido desde el momento en que se depositaron los huevos allí y eso nos permitiría concluir que durante varios meses el ecosistema ha mantenido esas condiciones. Sí. Ok. Perfecto. Súper interesante. Bueno, aquí dentro del proceso de sonación, no sé, la verdad no me acuerdo muy bien si es sonación horizontal o vertical, pero sencillamente lo vamos a hablar como la clasificación según el hábitat y la locomoción del organismo. Entonces, dentro de un cuerpo de agua, y esto vale también para ecosistemas marinos, entonces vamos a hablar del neuston. Entonces, el neuston va a ser la superficie del cuerpo del agua, va a ser aquella película que se forma en el agua a partir de la tensión superficial. Y ahí van a ser orgui y neuston, entonces vamos a clasificar aquellos organismos que viven en aquella superficie. Entonces, en esa película de agua. Y esa película del agua la vamos a denominar neuston. Posteriormente vamos a tener el epineuston, que van a ser aquellos organismos que vienen en la fase aérea sobre la película del agua. Entonces, son aquellos organismos que se encuentran como en esa parte intermedia entre la película y propiamente el área del agua. tenemos el epineuston, tenemos el epineuston que viene debajo de la superficie, y aquí podemos hablar de organismos como los escarabajos, como algunos chinches. Tenemos el planton. El planton es un ecosistema súper importante y van a ser aquellos organismos que no tienen la fuerza para nadar por sus propios medios. lo cual vamos a decir que van a permanecer suspendidos a lo largo de toda la columna del agua. Entonces, aquí tenemos a los copépodos, a los ostrácodos, algunos cladoceros, algunas larvas muy pequeñitas de insectos van a tener esa condición. Y vamos a tener el nécton, organismos que van a poder tener la actividad de nadar activamente. Y vamos a tener otra característica que va a ser el ventos. El ventos va a ser el sustrato del cuerpo del agua. Y aquí lo vamos a clasificar como aquellos organismos asociados a algún tipo de sustrato. Aquí podemos tener algunos cangrejos, algunos insectos que pueden caminar sobre el fondo. Y el ventos lo vamos a clasificar de dos tipos. El epiventos y el endoventos. Entonces, los organismos epiventónicos son aquellos que se sepultan o cavan galerías dentro del sustrato. O sea, viven en el subsuelo. Aquí tenemos a los nemátodos, a los platelmintos, a los gusanos segmentados. Y el epiventos son todos aquellos organismos que caminan en la superficie. Entonces, yo se les pregunto, ¿ustedes dónde clasificarían, digamos, un pez? Ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Sí, entonces, digamos, el nectón, ¿por qué? ¿En el agua, no? No, no, no. O sea, cuando hablamos de un organismo nectónico es que tiene la capacidad de nadar. ¿Por qué? Y, digamos, y un cangrejo. Y luego estaría más abajo, ¿no? A ellos les gusta como el sustrato. Pero así se sube, ¿no? Y ya, no, digamos, el cangrejo sabanero, ¿cómo lo podemos clasificar según esta zonación? ¿Y por qué está más abajo? ¿En dónde? Yo diría que está en los bentons, porque siempre lo veo uno que me está pescabando allá. En el bentos. El neustón es la película del agua. ¿Cómo la...? Muy bien. Ese es un organismo neustónico. El que ríe. Un zapatero. Un zapatero. ¿Lo que tú tienes la opción de decir? No, 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 a mí también. ¿Tú tienes lo que te sirve? Bueno. Bueno, según el movimiento y según el hábitat que tienen los organismos, podemos establecer grupos funcionales. Entonces, un grupo funcional dentro de la biología funcional se define como aquellos organismos que tienen características ecológicas particulares. Entonces, por un lado, vamos a tener a los nadadores, que en este caso vamos a tener aquellos organismos que tienen la fuerza dentro de sus extremidades de poder nadar a lo largo de la columna del agua. Entonces, aquí, pues, obviamente tenemos a los peces, pero tenemos a los ácaros, tenemos a otros organismos, tenemos a los buceadores, que es otro grupo funcional. En este caso tenemos algunos escarabajos que tienen la capacidad de tomar el aire de la superficie del medio exterior y de sumergirse a lo largo de la columna del agua. Vamos a tener a los reptadores, los cuales van a ser organismos bentónicos, como van a ser los plecópteros, los efemerópteros. Aquí tenemos estos dos, estos dos grupos. Vamos a tener a los agarradores, los cuales van a estar asociados, digamos, a, bueno, a troncos, a tallos de algunas plantas acuáticas. Y esos organismos van a tener la capacidad de sujetarse a la planta. ¿Ventónicos? ¿Ventónicos? Organismos que viven en el suelo o en el sustrato, ventos. Entonces, ventos es el suelo del cuerpo del agua, el fondo. Es que no puedo retroceder. Dale click y ahí sí. Listo. mira, entonces, bueno, sí. Entonces, acordémonos, entonces, el neuston son aquellos que ven en la película superficial del agua. El epineuston es la fase aérea sobre la película del agua. El hiponeuston vive debajo de la superficie, o sea, ya son organismos ya un poquito más de profundidad. El plantón son aquellos organismos que no tienen la capacidad, porque son muy pequeñitos, de nadar en el ambiente acuático. Entonces, sencillamente y listo ya, ya puse el mouse. Listo. Entonces, son aquellos organismos que sencillamente se mueven de acuerdo al movimiento del agua. Y el necton, nanactivamente, el vento, son los que están asociados al fondo del sistema acuático, del ecosistema acuático. O sea, están asociados al sustrato, el cual está en el fondo. Y por último, vamos a tener a los excavadores, obviamente organismos endoventónicos. Aquí tenemos algunas larvas de insectos que muchas veces empupan o se vuelven una crisis o formen un capullo debajo del sustrato. No, estoy pensando simplemente que con, digamos, con esta clasificación que tú nos estás presentando, nosotros ya podríamos, desde antes de llegar a un muestreo, intuir qué tipo de bichos deberíamos encontrar y también eso nos permitiría en algún momento descartar algunos. No sé, Juli, si te acuerdas que en nuestro último muestreo en La Colina encontramos unos bichitos que nos preguntábamos si debíamos o no clasificar, ¿te acuerdas de los marranitos que encontramos? ¿Los isópodos? Entonces, entonces, ahí yo también ya podría entrar a decir, bueno, estos deberían o no entrar en el análisis, que es algo que nos está pasando cuando estamos haciendo muestreos, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Descartarnos? ¿Cómo llegaron allí algunos que en teoría no deberían estar? ¿Qué nos recomiendas? No, pues ahí dependen de... Biólogos principales y además no biólogos no biólogos. profesora Mayerly ella trabajaba por coreotopos y sencillamente los coreotopos estaban muy asociados a las piedras que estaban en el medio acuático. Entonces, si yo les hablo digamos de la zona madícola o de la zona higropédrica y higropédrica entonces ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que mostrar únicamente donde estén las piedras. en la superficie de las piedras ahí tienen que muestrar o si yo les hablo de la zona de salpicadura pues ustedes van hacia la zona donde hayan cascadas y ahí muestran. Entonces yo diría que para establecer digamos un proyecto o algún tema de consultoría o algo así más bien clasificar no tanto por organismos sino también por hábitats que se pueden formar a lo largo de los ecosistemas. Bueno también hablamos de la alimentación también se pueden establecer grupos funcionales entonces vamos a tener algunos van a ser los fragmentadores aquellos que van a se van a alimentar de plantas vasculares y lo que van a hacer es que las van a trozar y van a formar pequeñas partículas de las cuales van a alimentar vamos a tener a los filtradores van a ser los mejillones los cuales van a tener penachos o filamentos con los cuales van a generar movimientos en el agua los cuales van a traer algunas partículas en suspensión y vamos a tener a los raspadores los cuales se van a alimentar de sustancias adheridas al sustrato entonces podemos hablar no sé de algunos caracoles algunos mejillones que estén en las piedras y se estén alimentando de las partículas que éstas presenten vamos a tener a los carnívoros aquí tenemos los más comunes van a ser los depredadores aquí vemos un ejemplo de una chincha acuática de la familia Velostomatide que se alimenta que se puede llegar a alimentar de algunos vertebrados pueden ser tortugas serpientes otro tipo de organismos vamos a tener a los parásitos y a los parasitoides la diferencia entre un parásito y un parasitoide es que el parasitoide mata a su huésped aquí tenemos ejemplos digamos algunos mosquitos de la familia ciomícide van a ser parasitoides de algunos gasterópodos lo que va a pasar es que van a poner un huevo en el interior del organismo y la larva se va a alimentar de adentro hacia afuera de su huésped y vamos a tener a los parásitos donde vamos a tener algunos crustáceos del orden isópodos los cuales se van a alimentar de organismos más grandes ¿soy yo? ok entonces va a tocar quitarlo ok ok listo ok listo entonces aquí tenemos a la langosta o al camarón y a su costado derecho podemos ver un isópodos que lo está parasitando y por último vamos a tener a los detritívoros otra vez vamos a tener algunos fragmentadores filtradores recogedores que sean alimentar de la materia principalmente la materia en descomposición la materia orgánica así sea de origen vegetal o de origen animal sino que es una materia que ya es una materia morfa porque ya lleva mucho tiempo en el sistema acuático descomponiéndose bien cuando hablamos de la respiración que vamos a hablar un poquito también de la anatomía vamos a decir que siempre va a haber más oxígeno en el medio exterior o sea y dentro del agua va a haber menos oxígeno y cuando el agua y cuando los sistemas acuáticos hay altas temperaturas el oxígeno también va a disminuir sin embargo en el agua fría donde hay una alta concentración de oxígeno pues este oxígeno tampoco va a ser muy alto aproximadamente solo vamos a tener 15 partículas por millón mientras que en el aire vamos a tener unas 200 mil partículas por millón entonces eso quiere decir que los organismos constantemente tienen que generar adaptaciones para tener oxígeno de la mejor forma posible y aquí vamos a tener dos grupos vamos a tener esos grupos que vemos aquí en pantalla vamos a tener los del primer grupo en el cual vamos a tener las larvas de los mosquitos los cuales van a tener una especie de tabique una especie de sifón con el cual van a absorber el oxígeno del medio exterior vamos a tener un segundo grupo en el cual vamos a tener no sé organismos acuáticos como van a ser los escarabajos los cuales van a absorber el oxígeno del medio exterior y lo van a y van a tener la capacidad de llevarlo hacia la profundidad o se van a poder sumergir con este tanque de oxígeno y es una característica que en lo personal es muy interesante porque ellos al adquirir una burbuja o o como decirlo o esa capa de oxígeno pues les puede servir como como un tanque como 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 hacen los los gracias se me había olvidado esa pregunta entonces hagan de cuenta que esa burbuja que se les dibuja aquí es su tanque de oxígeno entonces se pueden sumergir y constantemente de esta burbuja pueden ir tomando el oxígeno sin embargo a medida que se les va acabando esta película o esta burbuja necesitan volver hacia la superficie y volver a tomar oxígeno tenemos el tercer grupo que son aquellos que absorben el oxígeno directamente aquí tenemos un ejemplo una estructura llamada plastron que es una placa totalmente definida en la parte ventral del organismo aquí lo tenemos en el caso de los ácaros que es una estructura con la cual pueden absorber el oxígeno es una placa totalmente uniforme bueno vamos a tener la respiración cutánea a través de la piel y en el caso de las larvas de algunos de algunos insectos como van a ser los caballitos del diablo vamos a tener unos penachos en la zona anal con los cuales pues pueden absorber el oxígeno Nico entonces ¿cómo podríamos nosotros pensar en estos dichos comunicadores de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua ¿cuáles son más sensibles o menos sensibles a bajos contenidos de oxígeno en el agua y de nuevo pensando en nuestro proyecto de investigación para tratar todo el mundo ok listo pues yo diría que estos estas condiciones obedecen a principios donde el agua tiene muy poquita oxigenación porque si ustedes se dan cuenta digamos en el primer grupo la larva de mosquito está obteniendo oxígeno directamente o sea como un mamífero literal le toca salir a la superficie a tomar el oxígeno en el segundo grupo el organismo que normalmente son escarabajos van a tener sustancias o estructuras hidrofóbicas en el cuerpo lo cual le va a permitir capturar bombas de aire las cuales pues pueden adherir a su cuerpo y generar una especie de tanques de oxígeno entonces cuando uno ve este tipo de características uno dice que el oxígeno dentro del agua pues es muy malo porque lo necesitan adquirir de otra forma mientras que los terceros que tienen respiración cutánea o respiración franquial existen una mejor calidad de oxígeno o sea en términos de oxígeno disuelto o disponibilidad de oxígeno esto sería no sí sí porque lo están tomando directamente del medio acuático y hay otra característica que son estos gusanos y las larvas de quiro no miren tienen este color y este color obedece a que tienen pigmentos de hemoglobina y la hemoglobina les permite capturar el oxígeno de una mejor forma por eso tienen esta tonalidad las larvas de quiro no mide y bueno cuando hablamos de la osmoglobulación sencillamente estamos hablando que dentro de un sistema dentro del sistema interno es mantener en equilibrio las concentraciones de sales y iones prácticamente es eso sin embargo en un medio tan hipotónico en el cual la concentración de sales es mayor eso significa que estas a través de un proceso de difusión van a tratar de entrar en el cuerpo del organismo hipotónico o sea típicamente un agua con pH bajos no 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 pues no o sea digamos alta concentración de solutos de sal o sea un pH bajo una mayor conductividad y un pH más más alcalino o sea valores más altos por encima del cielo digamos para entender digamos este proceso de difusión o de osmosis por ejemplo es sencillamente donde hay una alta concentración de partículas estas se van a van a tender a ir a un lugar donde hayan menos partículas entonces un ejemplo si yo voy a una cafetería y veo que hay mucha gente pues me voy a un lugar donde haya menos gente y donde me puedan atender entonces eso mismo pasa entonces para evitar que haya una sobreexposición de iones y de sales dentro del cuerpo del animal tienen una característica que van a tener un cuerpo permeable van a van a tener una cutícula totalmente permeable sin embargo eso tiene un problema que esos organismos necesitan hacer intercambio gaseoso con 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 su medio y por lo tanto en las zonas donde van a ver donde van a estar las branquias van a van a ser zonas donde van a ser zonas totalmente permeables las cuales van a permitir el paso del agua y por ende el paso de los iones y el paso de estas sales y eso va a generar un problema pero algunos organismos especialmente los crustáceos y los insectos han tenido adaptaciones para suplir dicha problemática entonces en el caso de los insectos a través de los tubos tubulos de malpilli los cuales van a estar conectados con el sistema digestivo van a poder eliminar o van a permitir generar un tipo de orina totalmente diluida y lo que van a permitir y lo que se va a permitir es que el sistema digestivo o su sistema interno va a poder retener aquellas partículas o aquellas sales importantes para que no se pierdan durante la orina entonces si volvemos al ejercicio donde esperaríamos encontrar este tipo de luchos en aguas que tienen alta conductividad como decía si puede tener alta conductividad si igual todo tipo de agua pues tiene su cierto grado de salinidad de pH de hecho cuando uno habla de agua dulce pues uno es un término inadecuado porque pues no 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 porque digamos esta agua no es dulce o sea esto no no tiene ni glucosa ni ningún tipo de azúcar porque esta agua tiene salinidad ya sea en un nivel más bajo pero eso no quiere decir que sea agua dulce por lo tanto uno debería mejor hablar de aguas continentales que son las que están dentro de los continentes de una masa de tierra totalmente uniforme entonces volviendo al caso digamos en el caso de los crustáceos ellos van a tener en su segundo par de antenas unas estructuras con las cuales pueden eliminar el exceso de sales y a su vez van a tener unas células las cuales pueden generar nuevos iones que les van a permitir suplir esa necesidad o esa deficiencia de sales al momento de ser eliminadas también tenemos que tener una diferencia que los artrópodos que viven en el agua van a ser organismos urotélicos urotélicos es que van a eliminar la urea a través de diferentes estructuras que tienen en el cuerpo y eso lo pueden hacer entonces pues eliminar la urea pues la urea es un elemento pues bastante tóxico y el cual pues solo lo pueden eliminar aquellos organismos que vienen medio totalmente acuoso y en el cual la urea se puede dispersar de una forma más más uniforme ah perdón 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 no no perdón pues ahí sí depende de los diferentes sí sí y depende de los diferentes hábitats que se formen a lo largo de sí el mismo cuerpo de agua sí pero entonces podrían podría ser por ejemplo que estos bichos los encontremos en agua con estas condiciones y que encontremos anélidos en otro poliotop dentro del mismo ecosistema con no te preocupes no perdón no son urotélicos son amoniotélicos o sea expulsan el amonio entonces el amonio es una sustancia bastante tóxica que la necesitan pues expulsar y solo lo pueden expulsar aquellos organismos que pues viven en un medio acoso pues bastante grande sí entonces importancia ecológica de los macroinvertebrados entonces sencillamente pues tiene la capacidad de controlar la productividad primaria estamos hablando de aquellos organismos que se alimentan de materia vegetal en descomposición o de alguno o algún tipo de plantas entonces algún tipo de cuando hay exceso de nitrógeno en el agua cuando hay procesos de eutrofización pues se generan algunas plantas que terminan cortando el flujo del agua digamos un ejemplo puede ser el buchón y este tipo de organismos pues pueden impedir dicha condición o sea al momento de alimentarse de de las plantas pues pueden controlar la productividad primaria también pueden servir como recicladores de nutrientes el momento de alimentarse de obviamente de partículas o de organismos en descomposición pues pueden servir como recicladores de 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 esos ecosistemas acuáticos y obviamente algunos organismos especialmente los insectos que son organismos que en su ciclo de vida adulta son netamente terrestres pues pueden servir como fuente de alimento de de animales como pueden ser mamíferos reptiles aves entre otros grupos entonces también son contribuyentes muy importantes a las cadenas tróficas y obviamente organismos como los crustáceos que en toda su vida en el agua pues pueden servir de alimento para peces u otros crustáceos más grandes listo cuando hablamos de su importancia médica vamos a hablar que algunos organismos pues pueden presentar algún tipo de riesgo para la salud de los seres humanos y en este caso vamos a hablar de nuestros cangrejos de nuestros cangrejos de aguas continentales vamos a hablar que algunos en el caso de neostrangera macropa que es nuestro cangrejo sabanero en su interior va a tener un un momento va a tener un parásito que va a ser un gusano plano que es del género paragónimo entonces cuando una persona consume ese tipo de organismos esos organismos en el antiplano cundio yacense tienden a ser consumidos en forma como de una especie de licuado entonces se coge este animal con un montón de otras frutas afrodisiacas chontaduro orojo se mezcla y se genera una bebida que supuestamente es afrodisiaca y lo peligroso de esa bebida es que al momento de licuar el organismo al licuar el cangrejo el parásito queda totalmente expuesto la paragonomiasis es sencillamente una infección en los pulmones se generan quistes y pues puede generar demasiados problemas respiratorios a los seres humanos también otra enfermedad es la oncocercosis o enfermedad de la ceguera es una enfermedad que sencillamente pues ataca los ojos de los seres humanos y lo que pasa es que este ayer de otra vez se fue entonces algunos cangrejos también van a ser reservorios de una enfermedad que se va a llamar oncocercosis la oncocercosis va a ser producida por un gusano un gusano cilíndrico un nematodo que se va a llamar oncocerca volvulus carentrujillo entonces va a ser una enfermedad que va a atacar directamente la córnea de los seres humanos y lo que va a pasar es que dentro del interior de los cangrejos va a haber o va a estar asociado una larva de mosquito una larva de mosquito de la familia simulide dentro de dentro de esa larva se va a encontrar a su vez oncocerca volvulus que es el gusano nematodo que a fin de cuentas es el que va a generar la enfermedad ceguera de los ríos entonces es un caso interesante porque aquí vamos a ver que van a haber tres herbóreos que va a ser el cangrejo la larva de mosquitos y posteriormente vamos a tener el gusano que es el que va a ocasionar la enfermedad vamos a tener la miasis aquí tenemos una larva de una una mosca de la familia sirfide eristalistenax no es una especie de mosca que sea nativa de sudamérica si no es invasora es una especie que es originaria principalmente de estados unidos y de europa también de áfrica y lo que se caracteriza es que va a ser bioindicadora pero de aguas supremamente contaminadas incluso se ha demostrado que este organismo se alimenta de la materia en descomposición entonces de cierta forma como que ayuda a controlar la contaminación que puede estar en estos sistemas acuáticos pero cuál es el problema que por sistemas de agua por problemas de agua por problemas de alcantarillado por problemas en los acueductos las personas pueden terminar consumiendo este tipo de organismos en el agua y se va a generar la miasis accidental miasis sencillamente es la infestación en los tejidos o la infección por larvas de moscas sencillamente eso es lo que se traduce también tenemos sí yo adulta pero pues habría que ver dónde dónde se están depositando las larvas y obviamente pues que la gente no tome de ahí no pasa nada bueno tenemos obviamente los mosquitos a esa egipti pues transmite chikungunya dengue encefalitis equina encefalitis japonesa malaria virus del nilo fiebre amarilla zika entonces es un organismo que está empeñado en destrozar a los en destruir a los humanos sea como sea y pues obviamente es un organismo holometábolo es un es un insecto que va a pasar su etapa larval siendo un organismo acuático un macroinvertebrado acuático entonces aquí podemos ver la importancia médica que tienen los macroinvertebrados y cabe aclarar una cosa a esa egipti y ese tipo de organismos se ha acostumbrado a vivir en órganos en ecosistemas antropizados o sea en zonas donde la presencia del ser humano es muy directa asentamientos como pueden ser ciudades pueblos veredas todo eso especialmente ciudades si vamos en el bosque o en sistemas muy conservados es muy probable que sí que nos piquen algunos mosquitos pero probablemente no sea Aedes aegypti bueno y su importancia como bioindicadores adica en que pues tienen una amplia distribución su gran diversidad taxonómica y pues su sedentarismo estamos hablando que pues evaluar y estudiar estos organismos pues sencillamente es un método que pues no es un método muy tecnificado que no necesita aparatos ni ni una metodología muy costosa ni una metodología muy difícil no te preocupes sino que pues son organismos que son fáciles de colectar son fáciles de escribir no son organismos que en su mayoría son peligrosos o sea se pueden manipular fácilmente entonces pues eso los convierte en organismos muy apreciados para la bioindicación de sistemas acuáticos podemos ver que digamos en el caso de algunos organismos como van a ser los plecópteros o los efemerópteros que están distribuidos a sistemas de agua con alta concentración de oxígeno muy limpias aguas con una transparencia muy alta pues podemos decir que son organismos bioindicadores de buena calidad de los ecosistemas si estamos hablando de quironomios por ejemplo pues podemos hablar que estos viven en aguas muy contaminadas son bioindicadores de aguas muy contaminadas vamos también quironomios a lo largo del gradiente de los proteus acá entonces sirven para un diagnóstico o evaluación rápido o comparación de diferentes sitios ya que el estudio de los macroinvertebrados pues nos permite comparar sitios de una misma zona entonces podemos ir a una quebrada podemos ir a la parte alta de una quebrada muestrear ahí y después podemos muestrear en la parte baja entonces con base en los organismos que encontramos pues podemos establecer conclusiones ecológicas de cómo está el sitio también podemos hacer muestros periódicos otra vez en nuestra laguna de la chucua o otro sistema de humedal podemos ir en una etapa podemos ir a principio del año muestrear generar un tipo de discusión y posteriormente muestramos a final de año miramos comparamos resultados y establecemos una variable de conclusiones que podemos sacar también en los últimos estudios algunos autores han sugerido los macroinvertebrados para estudios de ecotoxicología ya que algunos pueden ser acumuladores de sustancias tóxicas entonces pues también es un tema interesante que se pueden utilizar para eso algunos son bioacumuladores de metales pesados de metales tóxicos y aquí pues tenemos los índices más clásicos el índice BMWP y el índice EPTAX y eso depende de los organismos con los que se vaya a trabajar no tengo en este momento muy claro como el sistema taxonómico pero si no estoy mal ¿y aquí qué pasó? ok ay pero ¿qué pasó aquí? aquí ya toca que vayas a Unilago y te compres uno esos son los dos índices pues no todos los índices sirven para todos los organismos algunos están más especificados hacia otros hacia unos organismos en particular y hacia unas condiciones geográficas en particular entonces antes que nada también es importante saber qué tipo de índice se va a trabajar para qué organismos se pueden trabajar entonces como siempre depende de la especie con la que se y con el grupo taxonómico que se vaya a trabajar y también ¿sabes cómo se ha encontrado nosotros? que hay unos índices que resultan más sutiles que otros en función de la biodiversidad del sitio que estamos en este año como hemos encontrado sitios con poca diversidad ¿no? con poca simulación ya hemos encontrado cuentos de algo que solo en una hora se encontraba ustedes familias y eso nos hace pensar que a veces es muy volútil y ya una metodología de acuerdo a otra cantidad estimaron tu índice como el B porque el B tiene un frango de milagro entonces si uno encuentra tres luchos de diez igual va a dar una calidad de agua en su estado en su situación ok también digamos estos índices o esta evaluación de calidad de agua siempre ha sido utilizada para ecosistemas biológicos y en menor grado para ambientes lénticos y pues para mí se me hace que es importante también estudiar los ambientes lénticos pues más allá de que si el agua es potable o no para el consumo humano es importante verlos también como un ecosistema y como este es saludable para no solo para el ecosistema acuático en sí sino también para la vegetación y la fauna circundante y obviamente utilizar índices de diversidad alfa diversidad beta diversidad gamma diversidad alfa que obedece al principio que la riqueza de especies que se produce dentro de un sitio pero ese sitio es más pequeño que la distribución general de toda la especie me voy a dar un ejemplo yo voy a estudiar yo voy a estudiar libélulas en el municipio de la calera especialmente en la vereda santiamén las libélulas se distribuyen a nivel mundial obviamente en el municipio no santiamén el ato perdón el ato el ato el ato entonces las voy a voy a estudiar libélulas en el ato la distribución de las libélulas no está solo en el ato o sea se distribuyen a nivel mundial pero yo no puedo distribuir yo no las puedo estudiar a nivel mundial ni siquiera las puedo estudiar a nivel de Colombia porque pues es muy grande entonces necesito escoger un sitio particular para estudiarlas y yo voy a escoger la vereda del ato entonces eso significa diversidad alfa diversidad beta es a lo largo de un gradiente de concentración especialmente un gradiente altitudinal entonces yo voy a mostrar en una quebrada que nace desde una montaña y pues llega hasta el municipio entonces no es lo mismo los organismos que voy a encontrar en la superficie plana que los que voy a encontrar en la urna en la parte final de la montaña y obviamente puedes utilizar algunos programas estadísticos algunos programas de lenguajes de programación que podrían ser importantes para el estudio de estos organismos pero lo más importante es tener una pregunta sólida de investigación porque si mi estudio es sólo hacer un manual o un librito pues sencillamente me basta con saber dibujar y hacer y hacer una buena revisión bibliográfica pero si ya mi estudio ya es más ecológico ya es más estructural pues ahí sí ya necesito sujetarme a principios de estadística de ecología que son importantes pero eso va en función de mi pregunta investigación ¿listo? preguntas quedamos abiertos a preguntas a través del chat o si quieren abrir sus micrófonos y preguntar directamente es que es que no no tenemos preguntas esto significa que todo quedó absolutamente claro o que todo fue tan confuso que no hay preguntas todo fue tan confuso que no entendí no te entendimos ¿puedes volver a repetir? bueno, si no hay preguntas en este momento pues igual agradecemos la asistencia de todos, si más adelante les surge alguna pregunta como pasó la charla pasada que después escribieron como me acordé de una pregunta también súper bienvenido entonces agradecemos la asistencia, esperamos seguir teniendo estos espacios en lo posible los jueves cada 15 días también bienvenidos los que quieran hablar acerca de algún tema especial que les guste compartir y pues bueno obviamente gracias a Nico nuestro biólogo Vigía y también les quisiera compartir nuestra página de la gran cuenca del río Teusacá en donde pueden encontrar un mapa interactivo del río Teusacá nuestro inventario de biodiversidad de la cuenca para que lo visiten y pues conozcan todos esta biodiversidad que tenemos y que debemos procurar preservar preservar bueno entonces gracias y bueno quedamos atentos a cualquier sugerencia comentario queremos también como invitarlos a que a que se antojen de acompañarnos alguna jornada de monitoreo de macroinvertebrados de verdad ustedes no se imaginan lo emocionante que es todo lo que estamos aprendiendo y lo que ha significado para los niños que están participando en el proyecto hemos estimado un grupo de más de 150 estudiantes de todo el municipio y un par de colegios en Huasca y Sopó en el que todos estamos aprendiendo mucho entonces los que sientan curiosidad por esta metodología por favor contáctenos y los invitamos para que vean qué maravilla y pues Nico aquí te seguimos molestando para que nos sigas enseñando cositas que son muy importantes en este proceso muchas gracias a todos y cualquier cosa estamos a la orden hay una segunda parte pero creo que hagámosla en campo bueno en campo la hacemos y bueno pues gracias a todos invitarlos a que nos sigan acompañando la charla quedó grabada y como siempre pues Nico ahí en el chat nos contesta cualquier pregunta o sea que por favor gracias gracias no ya sí ya gracias a todos bueno feliz noche para todos y gracias especiales a Carola por ser nuestra anfitriona hoy en